¡Aleluya! 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 Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate. Bueno, yo estoy aquí para celebrar con alegría la resurrección de Cristo. San Pablo nos dice, si Cristo no hubiese resucitado, no tendría sentido nuestra fe. La celebración de esta noche debe ser viva y gozosa. Les invitamos a vivirla con intensidad. Está cargada de símbolo. El fuego, como símbolo de la vida nueva que Jesús nos trae. Ya no hay tiniebla. Cristo es tú. La proclamación de la palabra de Dios, invitándonos a vivir una nueva vida. La liturgia bautismal, bendecimos el agua y renovaremos los compromisos hechos en nuestro bautismo. La celebración de la Obra de los Días, en la que de forma especial anunciamos su muerte y proclamamos una solución. Ojalá que cuando nuestra celebración termine, nos sintamos transformados por la alegría de Cristo resucitado. En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, bienvenido a esta celebración. La muerte no fue el final de la vida de Cristo. Jesús ha resucitado. Esta es la noticia que esta noche celebramos con una liturgia llena de signos expresivos de resurrección y de la vida. VIVÁMOLA con mucha ilusión y alegría. Ahora, va a ser bendecido al fuego, y con ese fuego se encenderá el cigio pascual. Así, expresamos nuestro deseo de pasar de la vulvidad a la luna, del mal al bien, de la muerte a la vida. Amén. 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 La luz de Cristo ilumina este año. Amén. Que Cristo sea el principio y el fin de nuestra vida. Que Él es el Alfa y el Ómigo. Que la luz de Cristo, que resucite glorioso, disipe la tiniebla del corazón y del espíritu. Amén. 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 ¿Están ahí? Realidades de sufrimiento, todas esas realidades que tenemos que hoy, el Señor, que nos viene, resucitamos. Con la luz de panco en nuestras manos, escuchemos el pregón de esta fiesta, el anuncio de la gran gracia. Cristo ha resucitado y es fuente de alegría para nuestra vida. Escuchémoslo con atención y alegría. Resulten los coros de los ángeles. Resulten la tierra y el cielo. Resulten la tierra y el cielo. Resulten los ojos. Resulten los coros. Resulten los coros. ¡Presistó! ¡Presistó! ¡Presistó el Señor! ¡Que nos quiera cantar contigo! ¡Presistó el Señor! ¡Presistó! ¡Presistó! ¡Presistó el Señor! ¡Presistó! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Música Asentaste la tierra sobre su cimiento y no vacilarás jamás La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas Música De los manantiales salgan los ríos para que fluyan entre los montes Junto a ellos habitan las ruedas del cielo y entre las frondas oye su canto Música Oh Señor, bendiga el Espíritu Que venga más de la tierra Desde tu morada vieron los montes y la tierra se sacia de tu acción fecundal Hacen frotar hierba para los canados y forrajes para los que sirven al hombre Oh Señor, bendiga el Espíritu Que venga más de la tierra Que venga más de la tierra Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hicimos con sabiduría La tierra se sacia de tu acción fecundal Bendiga el Espíritu Bendiga el Espíritu Bendiga el Espíritu Amén 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 Lectura del libro del Éxodo En aquellos días dijo el Señor a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Dí a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu callazo, extiende tu mano sobre el mar y divide, para que los israelitas entren en medio del mar a pie en el puto. Que yo voy a endurecer el corazón de los ejipcios para que los persiguen, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de lo que había. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Se puso en marcha alante del Señor que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retagón. También la columna del juguete delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenedosa, y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie en el puto, mientras que las aguas formaban murallas a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron de su persecución, entrando tras ellos en medio del mar todos los caballos del faraón y los cabros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus cabros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo a Egipto, Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra el egipcio. Dijo el Señor a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar, y vuelva las aguas sobre los egipcios, sus cabros y sus pineros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía ya a su curso de sien. Los egipcios huyendo iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los cabros, los ginetos y todo el ejército del faraón que los había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban con los ciegos en medio del mar. Las aguas les hacían en la derecha y izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio a la mano grande del Señor, obrando contra los egipcios. Y el pueblo detenió al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces, Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto al Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Digo lo cual. Me refugio en ti, con él caminaré, me refugio en ti, con él no moriré, me refugio en ti, no te queme Dios mío, me refugio en ti, no te queme Dios mío, me refugio en ti. Amén. Y le quiero ser hijos de Abraham y miembros del nuevo Israel, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante la realidad de nuestra vida de pecado, Dios responde diciendo por medio del profeta, por amor, te salvaré, te daré un corazón nuevo, te daré mi espíritu. Lectura de la profecía de Ezequiel Me vino esta palabra del Señor Hijo de Adán Cuando la casa de Israel habitaba en su tierra La profanó con su conducta, con sus acciones Como sangre inmunica fue su proceder ante él Entonces derrabé mi cólera sobre él Por la sangre que habían derramado en el país Por haberlo profanado por su hijo de la tria Los esparcí entre las naciones Anduvieron diversos por los países Según su proceder, según sus acciones, los sentencian Cuando llegaron a las naciones donde se fue Profanaron mi santo nombre Decían ellos Estos son el pueblo del Señor De su tierra al salido Sentí lástima de mi santo nombre Profanado por la casa de Israel en la nación a las que se fue Por eso, di a la casa de Israel Esto dice el Señor No lo hago por vosotros, casa de Israel Sino por mi santo nombre Profanado por vosotros en las naciones a las que habéis ido Mostraré la santidad de mi nombre grande Profanado entre los gentiles Que vosotros habéis profanado mediados de mi Dios Y conocerán lo gentil que yo soy el Señor aquí Por la cual el Señor Cuando les haga ver la santidad al castigar Os recogeré dentro de la nación Os reuniré de todos los países Y os llevaré a vuestra tierra Derramaré sobre vosotros una guapura purificada De todas vuestras injusticias y idolatría Os he de purificar Y os daré un corazón nuevo Y os difundiré un espíritu nuevo Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Os infundiré mi espíritu Y haré que caminéis siempre mis presentes Y que guardéis mis frayos en mi marcado Y habitaréis en la tierra que tiene vuestros cuadros Vosotros seréis mi pueblo Y yo seré vuestro el pueblo Palabra de Dios Número 5 Como busca la sierra No creeré de agua Así mi alma Me gusta Dios mío Viene ser de Dios Y el Dios vivo Bueno, entregué a mi Arranco, Dios Como busca la sierra Corrientes de agua Así mi alma Te gusta Dios mío Como marchaba La cabeza del rumbo Hacia la casa de Dios Entre cantos del rumbo Y alabanza En el juicio de la fiesta Como busca la sierra No creeré de agua Así mi alma Te gusta Dios mío Dios mío Envié a tu luz Y tu verdad Porque ella me sigue Y me convoca Hasta tu poste santo Hasta tu poste santo Hasta tu poste santo ¿Cómo busca la sierra Corrientes de agua Así mi alma Te gusta Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Las palabras de San Juan nos introducen en importancia del bautismo que debe ser para nosotros en toda nuestra vida. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío.